Límites en el infinito Primero vamos a ver comparación de infinitos. Todas las funciones no crecen igual. Hay funciones que crecen más rápido que otras. ¿Sí o no? ¿Cuál crece más rápido? Las exponenciales son las que crecen más rápido. Luego, las polinómicas. Luego y por último, las logarítmicas. Vamos a hacer un ejemplo. Logaritmo en base 2. Raíz elevado a 2 y 2 elevado a un número grande. 100, por ejemplo. No es muy grande, pero es grande. Logaritmo en base 2 de 100. O sea, logaritmo de 100 dividido logaritmo de 2 6,64. Esta es creciente y tiende a más infinito pero el número es pequeño. Raíz de 100 es 10. Este es más grande que este. 100 al cuadrado es 10.000 que es mucho más grande. Y 2 elevado a 100 me dice la calculadora que es 1,26 por 10 elevado a 30. Entonces, si tienes que hacer un límite de una indeterminación como esta 2 elevado a x menos x elevado a 100 da igual el número que haya aquí. Por muy grande que sea, esto al final va a ser más grande que esto. Por tanto, esto tendría a cuánto? Más infinito. Y se te lo pusieran al revés. Como este crece más rápido que este tendería a menos infinito. Y eso es lo que te pueden poner con respecto a funciones que que se representan de distinta manera. Siempre la exponencial, polinomio, raíz, logaritmo. Más de repaso. A ver si te acuerdas de esto. ¿Cómo? Que no, ¿qué? Que no lo has dado. Si lo has dado. Si, si lo has dado. Si lo has dado. Vamos a ver. Repaso. Repaso. Vamos a ver. ¿A cuánto tiende esto cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito? ¿Esto a qué tiende cuando x tiende a más infinito? ¿Cómo? Más infinito. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Menos al cuadrado es más. ¿Y esto? ¿Y esto? Menos. Menos infinito al cuadrado es más. con el menos que tiene delante es menos. ¿Y esto? Menos infinito al cubo es menos con menos más. Ahora, recuerda, si tengo un polinomio ¿a qué tiende esto cuando x tiende a infinito? esto siempre tiende al mayor. ¿Vale? Y el mayor es x cuadrado. ¿Cómo? no, 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 no hace falta. Dentro de un polinomio siempre se mira el que tiene mayor grado. ¿Por qué? Porque este al final va a ser más grande que este. Siempre. Entonces, solo tienes que quitar esto. Y esto tiende a si x tiende a más infinito pues más infinito. Y si te pongo esto ¿a qué tiende? Si x tiende ¿cómo? Solo tienes que mirar el que tiene mayor grado. ¿De verdad que no te acuerdas de esto? Sí, lo has dado. Lo da todo el mundo. A ver si con esto te acuerdas. El límite de una fracción algebraica es si el es si este es mayor que este es infinito. Hay que ver si es más o menos. Si este es igual que este ¿cuánto era? ¿De verdad que no? A ver si ahora te suena más. A ver si te lo han explicado de otra manera. A ver. Límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado menos 3x más 4 partido 2x menos 5 ¿cómo haces tú esto? ¿Por qué? Porque el exponente mayor de este es mayor que el de este. Y el signo es más entre más más. ¿Esto que te acuerdas o es que y esto que tiende? A menos 1 para 2 menos medio. Muy bien. ¿Ya te estás acordando o es que estás mirando lo que yo he puesto? ¿Y esto? ¿Y esto? Muy bien. Porque el exponente del denominador es mayor que el del numerador y esto va a ser más grande que esto y al ser esto más grande cada vez se va a acercar más a cero. ¿Ya te acuerdas o no? ¿Le has dado? Ah, vale. Menos mal. No, hombre.